Grabamos toda la documentación y el lunes ampliamos la denuncia llevando las cámaras de seguridad y ellos nos toman declaración nuevamente y lo único que hay extra ajeno a eso es ante las cámaras que se vieron ayer en la televisión, en Canal 5, en Canal 3 del robo de Rondoy Marul, que el muchacho tiene las mismas condiciones y las mismas cosas que la gente que entró en mi negocio y eso yo no lo puedo acusar abiertamente pero sí noto que es la misma persona Volvemos a ir a este centro territorial a tratar de ampliar la denuncia y ellos van a tratar de vincular ambas causas pero todavía no hay conocimiento de si está en fiscalía o no y si un fiscal lo tiene o no, hasta ahora no Lo que vimos en la cámara, el robo quedó bien grabado ¿Habían venido antes? ¿Ya lo habían conocido antes a esta pareja? Nunca los había visto, no Yo soy, a mí me quedan grabadas las caras incluso hasta los anteojos que uno vende me quedan grabados pero no los nombres, es algo que no puedo recordar nombres pero sí caras, sí y no, a ellos no los había visto nunca ¿Estaban drogados? ¿Estaban alterados? Gracias a Dios no Hicieron todo de manera muy consciente muy... o sea, si bien nos amenazaron pero gracias a Dios no nos golpearon y sí estaban conscientes de lo que estaban haciendo no estaban drogados ¿Armados los dos o supuestamente uno seguro y la mujer que te tenía a vos supuestamente? Yo percibí que sí, no vi el arma pero sí percibí que sí cuando me agarra ella pero no, no la vi el arma ¿Ya cuando estaban con Laura cuando vieron ingresar, temieron algo o los agarró de sorpresa cuando gira hacia acá al interior y saca el arma al delincuente? Y uno normalmente tiene miedo al abrir la puerta del negocio o sea, uno especula pero no podemos no abrir si yo hubiese sentido realmente miedo no hubiese abierto abrí la puerta y cuando el muchacho habló dijo una frase que dio a entender algo pero inocentemente me pidió un anteojo de la vidriera y como hacemos normalmente uno se acerca, saca el anteojo para mostrar e incluso le dije, lo saco así, te los podés probar y yo no había sentido nada hasta que ella me agarra y no entendía qué pasaba y miro hacia atrás y veo al muchacho con el arma pero sí fue muy inocente lo nuestro pero no sé cómo se hace de otra forma ¿Qué hago? No me puedo parar en la puerta a pedir prontuario, antecedentes uno abre la puerta a quien golpea Un cliente, un supuesto cliente y ahora que le quedó esa sensación ahora cuando tocan el timbre y ustedes tienen que abrir la puerta aquí con Laura, con Luis están todo en encrucijada a ver qué hacen Todo el tiempo es mirar sentir escalofríos ayer mismo Laura, pobre un momento feo pero la persona no tenía nada que ver pero nada uno todo el tiempo esa sensación fea de si abro o no y uno atender tenemos que atender o sea, vivimos de esto no hay forma ¿Y qué piensan? ¿Se va a aclarar esto? ¿Qué piensan en adelante? ¿Que esto se puede solucionar? ¿O estamos bastante complicados? Mi esperanza es que se solucione por mí por mis hijos por mis vecinos por la gente amiga quiero que se solucione no veo la forma no sé cómo si supiera sería mucho más fácil ¿no? no sé cómo quisiera que se mejore yo siempre a mis hijos le digo una frase que creo que toda mamá le debe decir ¿no? cada uno comete o hace acciones esas acciones son buenas o malas y esas acciones tienen recompensa le digo yo o buenas o malas significa que mis hijos tienen un castigo en una forma de decirlo un castigo sino que sabe que lo que ellos tengan que hacer si tienen que pedir disculpas lo van a tener que hacer sin que se les caigan las medias y siento que hay parte de la sociedad que no cumple con esa pena que debería cumplir ¿eh? al menos redimirse no sé en qué momento de la sociedad pasa de que cambian su forma de pensar porque ese muchacho era joven en algún momento fue chico su mamá debe haber augurado tener otra clase de persona no esto pero no por no por la sociedad por él mismo ¿en qué momento cambia eso? no sé pero tenés esperanza ¿no?